Y en otros temas, la actriz Marisol Santa Cruz confirmó la existencia de un catálogo sexual de actrices en la cadena de televisión mexicana Televisa. Todo este escándalo surge desde que Kate del Castillo revelara en el año 2017 la existencia de un catálogo sexual de actrices que fungían como damas de compañía. Tras esta revelación, solo algunas estrellas de telenovelas se han atrevido a confirmarlo. La más reciente fue Marisol Santa Cruz, quien trabajó en telenovelas desde el año 1991 en Televisa. Marisol explicó que aunque nunca la invitaron a participar, ella sabía de este catálogo con el que se promovía a las actrices con publicistas y gente de poder en el ámbito mexicano. Marisol, quien trabajó en telenovelas como Carita de Ángel, Soy tu dueña y Carrusel de las Américas, resaltó que había cierto favoritismo sobre algunas actrices sin talento.